La mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Y yo que me creía en tu destino No fui sino una más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar Jugué a ganar y solo he conseguido Un puesto en el reparto del olvido Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a un profesional De la mentira Ser un juguete más de tus mentiras Solo un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgaria estúpida mentira Una vulgaria estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!